Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver unas cuantas curiosidades del juego, nada más y nada menos que de God of War Ascension. Así que dicho esto, vamos a empezar con este vídeo y vamos a empezar ya concretamente con 10 curiosidades de este juego maravilloso, God of War Ascension. Vamos a ello. La primera curiosidad que quería nombrar es que si nos ponemos en orden cronológico, pues este es el primer God of War y luego le sigue el God of War Chains of Olympus. Pero si nos ponemos año tras año, pues este es el último juego que han sacado de la mitología griega de God of War. Es decir, es el primero en la cronología, pero es el último que sacaron en fecha de años, concretamente en 2013. Este es el único God of War de la mitología griega que no aparece la cara de Kratos en el menú principal y luego digamos que sale su cara y sale su cuerpo completamente. Digamos que en todos los God of War de la mitología griega es algo tradicional que aparezca la cara de Kratos, pero en este God of War Ascension, pues se descarta un poco esa opción. No entiendo por qué, porque era una tradición, pero bueno, vamos a continuar. De todos los God of War de la mitología griega, pues este es el que más críticas ha recibido. Porque se dice que se hubiera podido hacer mejor la historia, aunque a nivel de gráficos y de jugabilidad la gente no se ha quejado mucho, porque en ese caso es espectacular, pero la gente dice que a nivel de historia se hubiera podido hacer mejor. Y también dice la opinión general que es un juego descartable, que si no hubiera salido no hubiera pasado nada. En un principio, este God of War Ascension iba a tener otro nombre, concretamente God of War From Ashes. Pero este nombre, antes de salir el God of War Ascension, que le iban a poner el nombre que os he mencionado a continuación, pues al final este nombre de God of War From Ashes no se puso, porque digamos que este nombre lo pilló un DLC de Mass Effect 3, que es otro juego, a este DLC le pusieron otro nombre, y digamos que Santa Mónica descartó la posibilidad de ponerle ese nombre. Entonces al final el juego se llamó God of War Ascension, porque a lo mejor hay algún artículo ahí encubierto donde cometen alguna ilegalidad, no lo sé. Pero al final le cambiaron de nombre para no parecerse al DLC de Mass Effect 3. Este es el único God of War de la mitología griega donde no aparecen minijuegos eróticos. Y esto es algo que le gustaba mucho a la gente, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Hay muchos jugadores de God of War que son un poco picarones, que son un poco curiosos, que este tipo de detalles les gusta muchísimo. Pues en God of War Ascension estos minijuegos eróticos pues al final se descartaron. Pero bueno, este es el único juego de God of War donde no aparecen este tipo de espectáculos un poco, digamos, censurables, ¿no? Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos. Y si al final de este vídeo te ha gustado, pues compártelo. En este juego de God of War Ascension, los minitauros de God of War son sustituidos por elefantauros. Entonces digamos que esto se ha cambiado también un poco. Entonces ahora voy a mencionar que en vez de poner el minotauro, pues iban a incluir humanotauros. Pero al final esto se descartó. Al final incluyeron el minotauro y descartaron los humanotauros que, para decir otra curiosidad, iban a ser gigantes. Pero al final esta idea de humanotauros, esta idea se descartó completamente. Y ahora vamos a mencionar una escena de God of War que es un poco curiosa. Digamos que en una escena del juego de God of War Ascension, pues vemos a Kratos mirando a Calliope, a su hija, mientras duerme, ¿no? Entonces digamos que esta es una de las pocas veces donde Kratos sonríe. Porque solo lo vemos sonreír en una parte del God of War 1, donde vemos que mira al guerrero que se está quemando y lo vemos sonreír, ¿no? Y en otra ocasión donde lo vemos sonreír es en God of War de 2008 de la mitología nórdica. Pues esta es la tercera vez, y no hay más veces, donde a Kratos le vemos sonreír mientras mira a su hija Calliope durmiendo. Este también es el único God of War donde al final no nos tenemos que enfrentar contra un dios. Sino que nos tenemos que enfrentar contra las furias, pero tenemos que recordar que las furias no son dioses. Entonces es el único juego de God of War donde no nos tenemos que enfrentar contra un dios. Como puede ser Zeus, como puede ser Ares y como puede ser Perséfone, por ejemplo. Entonces digamos que en este juego nos enfrentamos contra las furias que no son diosas. Entonces es el único juego de God of War donde pasa esto. Y ahora vamos a mencionar la última curiosidad que tiene que ver con el modo multijugador. Pues en este juego multijugador iban a incluir una tortuga donde era medio cangrejo. Es una mezcla muy rara, la verdad. Pero al final esta idea la descartaron y ese monstruo un poco raro y un poco fusionado de seres animales, digamos entre tortuga y cangrejo. Pues al final este animal raro en God of War se descartó en multijugador. En fin familia, espero que os haya gustado este vídeo de curiosidades de God of War Ascensión. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle una manita arriba, suscribiros al canal para más vídeos. También es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os siguen todos los vídeos. Os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos de God of War por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia, nos vemos en la próxima.